qué tal amigos antes de comenzar con el vídeo les invito a que se descarguen la aplicación de one football este mes las eliminatorias llegan a su fin y con la aplicación podrás estar al tanto de la selección peruana y también de las otras selecciones el link para descargarlo lo podrás encontrar en la caja de la descripción como están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal por esta ocasión ya se dio a conocer el sorteo de la fase de grupos del mundial de catar 2022 perú si es que pasa del repechaje contra australia o emiratos árabes unidos estará en el grupo de donde compartirá el grupo otra vez contra francia dinamarca y túnez nos volvemos si es que perú clasifica del repechaje a enfrentar a francia y a dinamarca y de igual forma que fue en el mundial de rusia 2018 donde también nos tocó estos dos equipos bueno la fase de grupos la completan de la siguiente manera en el grupo a catar ecuador senegal y holanda en el grupo b inglaterra irán eeuu y el ganador del repechaje de europa en el grupo c argentina arabia saudita méxico y polonia en el grupo de francia perú si es que pasa del repechaje dinamarca y túnez en el grupo e españa el ganador del repechaje del de la concacaf alemania y japón en el grupo f bélgica canadá marruecos y croacia en el grupo g brasil serbia suiza y camerún y por último en el grupo h portugal gana uruguay y corea del sur esa es la lista de la fase de grupos por aquí te la dejaré para que la puedas apreciar coméntame aquí abajo si ves a perú logrando avanzar el repechaje y bueno viendo si llegamos a todos del final déjamelo saber en la caja de comentarios yo me despido un abrazo y y y y y y y y y